¡Hola chicos! Estamos con la continuación, vamos a ver si Guti, si todavía hay más stage Aquí en las cabezas, en las cabezas de rodantes del calamar, vente Guti ¡Ay chiquita, no me fijé, ya había una cabeza abajo de mí! ¿Se acuerdan que nos quedamos en el 10? Bueno, vamos a ver hasta dónde llega Guti Ah, pues vamos a ver, miren, ya estamos en el 11, ¿no? Sí, estamos en el 11 Seguí corriendo Hola, aquí hay un escalón Guti, aquí hay un escalón Vente, vamos a ver por acá ¡Ah, no se acercan! Se cancela por el otro lado, aquí hay otro escalón, aquí hay otro escalón Espérate, espérate, espérate Ah, pero aquí qué es Aquí, por aquí ¡Ay no! Ay, no te alcanzan No te alcanzan Guti, pero yo me caí Ah, uh, bueno, estoy aquí en el otro escalón, chiquita Yo aquí te espero Avanzale Guti, ¿por qué no voy a hacer que te vayas a caer? No, ya avancé, no me caí No, 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 no Pero están todos campeando aquí ¡Ah! Vamos chiquita, mira Eso es camper y me brinco para acá Y te brincas, si te brincas Aquí estoy No sé, a ver Se me hace que es hacia la derecha, chiquita Aquí pasando ¿De dónde estoy? A la derecha Vamos, con cuidado, con cuidado Ahí estoy Ahí está Ahí Aquí para Esa me hace que es hacia la derecha ¡Vámonos! ¿Por qué? Vámonos, vámonos, vámonos Y yo me voy por toda la derecha, Guti Bueno Hay otro escalón, hay otro escalón ahí Hay otro escalón Ya le di la vuelta Ah, mira ¿Es lo mismo o qué? Mira, hay que brincar las estrellas No, es diferente, Guti Aguas, 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 aguas ¡Eh, hombres! Quieren traspasar las paredes Chiquita, pero mira, ¿ya viste? Sí El cuadro ese se mueve Sí, ya sé Ay, Dios Listo Y ahora vámonos Por la izquierda ¡Ah! ¡No! Me mató Y no hay checkpoint No, no hay checkpoint Lo bueno es que esto lo puedes brincar directo, chiquita Sin... ¿A poco? Sí, sin... Sin brincar en el que se mueva Ah, brincale, Guti Brincale, brincale Una Voy a irme derecho, chiquita Sí, vete, vete, vete ¡Uh! ¡Ayuda bien! ¡Corre! ¡A la izquierda, a la izquierda! Sí, 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 sí Ay, no, pero es que me está regresando Me está regresando No sé si esté bien Ah, mira, aquí hay otro escalón Sí, brinca ¡Ah, llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegué! ¡Coco, co, 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 co! ¡Eh, chiquita, Elena! Stage 12, chicos Estapa 12, chiquita ¿Cuántos son? Estapa 12 ¿20 o qué, Guti? Uy, a lo mejor Eh, porque siento que vamos muy rápido ¡Ah, mira! No, chiquita Pero es que este nos va a agarrar ¡Corre! 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 ¡Traemos más velocidad! ¡Traemos más velocidad! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! No, pero hay más Sí, ya sé, Guti ¿Por dónde te vas a ir? Por la derecha Me fui por toda la derecha, Guti Toda la derecha Toda la derecha ¡Ah! Es que te alcanza ¡Vámonos por la izquierda! ¡Vámonos por la izquierda! Por la izquierda Por la izquierda ¡Ah! ¡Eh, no, hombre! No, es que chiste Te va a alcanzar Te va a alcanzar Voy, 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 voy Corriendo Voy derecho No, me quito Voy derecho Y no, me quito Voy derecho Y no, me quito Aquí hay un escalón ¡Corre, Guti! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué, chiquita! Vete así derecho Como donde te mataron Sí Vete derecho No hay pared ni nada Vete todo derecho Ya voy, ya voy Ay, pero es que me andan siguiendo Párate de ahí Ya voy, voy ¡Ay, no, no, no! No te vayas ni a izquierda Ni a derecha ¡Ah! ¿Qué hago? No Me alcanzaron Ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para distraértelos? Es que si me alcanza ¿Cómo le hago si me alcanza? ¡Ah, mira, 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 mira! Estoy arriba de la pared Hola, pero ¿por dónde es, Guti? Vete ahí, derecho, derecho, derecho Vete a tu izquierda, a tu izquierda Ahí todo derecho Ay, 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 ay ¡Eh, chiquita! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¿Dónde estoy? Guti, te vas a caer Y luego ya no vas a poder pasar Está bueno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estáis trece, chicos, Guti Sí, claro que sí Ay, 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 a ver cómo va a estar Ya son niveles máster estos chicos Chiquita, mira Con corredores chiquitos Y con corredores rapiditos Ay, 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 ¿qué son esas bolas? Ay, son los corredores También los correlones, Guti Vámonos a la izquierda ¡Eh, mira! Esa tranza Ah, entonces vámonos por arriba ¡Eh! Vámonos por arriba ¡Qué tranzas, Guti! ¡Eh! ¡Sos hacker! ¡Eh! ¿Y aquí qué? Los brincan los de estos Ah, es que se van a mover las pelotas Sí, Guti ¡Eh! Ya, ya, Guti El azul, el azul, el azul ¡Es el más fácil! ¡Eh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, hombre! Es el jugador, Guti Ah, es un jugador Me asusté Es el más fácil, chiquita Es que Es que ya podemos brincar más lejos ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Aguas, Colo Troll! ¡Aguas! ¡Aguas! ¿Dónde estás? Porque veo que se están moviendo las arañas hacia allá O sea, está la rendija Pero busca otro camino, chiquita Pero es que el camino que tú me dices Me lleva a la rendija Sí, bueno, yo ahí llegué Me regresé Y busqué otro camino Pero es que cuando me regreso Se respawnea una Y me agarra de frente ahí Ah, bueno, pues a mí A lo mejor no me tocó No sé Bueno, tú búscalo Pero yo me fui por la derecha No, a lo mejor no me hago caso Sí, anda, no me hagas caso Voy a seguir mis instintos ¿Por qué no? Sí, sigue tus instintos Voy por acá Voy por aquí Estoy dando vueltas en círculo Voy por acá Y luego por aquí No voy por aquí No voy por aquí No hay camino Luego por... No voy por acá Por acá Y luego por aquí Y luego por aquí Aquí está ¡Ay! ¡Seguí mis instintos! ¡Mejor! Stage 15 Pues ¿cuántos? ¿Cuántos? ¡Son infinitos, Guti! A ver, aquí es parkour Ay, bueno, pues espero que el parkour no esté tan difícil ¡Ay! ¿Qué? ¡Me empujaron! ¿Fuiste tú, Guti, o qué? No ¿Yo por qué? Si yo voy adelante de ti Tú me empujaste, Guti Mira, aquí aparentemente hay un checkpoint Entonces Está bien ¡Ese tramposo! ¡Ese tramposo! ¡Ay! ¿Cómo el agua aquí? Ahí está ¡Ay! Lo bueno que hay checkpoint, Guti Sí, 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 sí Porque está bien difícil Sin checkpoint Aquí Brincamos, chicos ¡Ay! Por la orillita Aquí por la orillita Mira, sí, sí, sí Aquí por la orillita Llegamos ¿Oíste? Aguas con el techo Ah Porque te pegas con el techo Sí Brincamos Brincamos, brincamos, brincamos ¡Se puede! Por arriba, Guti, por arriba Sí, por arriba ¡Ah, no! ¡No, Guti! ¡Ah, yo también! ¡Ah, pero ya llegué! Está fácil No está tan complicado ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Ah! Ahí está ya Dale Aquí es así Como que curveo ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Sálvate, Guti! No Creo que sí puedo subir Creo que sí puedo subir Sí, sí puedo subir ¡Sálvate, Guti! Ah, sí pudiste ¡Ah! ¡Por la subidita! ¡Ah, no! ¡Ah! Toque ahí Toque ahí No Entonces aquí es El típico La vueltereta Sí Y la vueltereta Y la vueltereta ¡Vamos, Coco! ¡Coco! ¡Coco! ¡Todo mundo! ¡Échale porras al Coco! ¡Vamos! ¡Ya llegué! ¡Chequete, Elena! ¡Vámonos! Stage ¿Qué? ¡Chorroscientos mil! ¡16, chicos! ¡Qué onda! ¡Hombre, chiquita! Se me hace que va a ser Tener que hacer como cuatro videos A lo mejor Vamos a llegar al 20, chicos Y luego después le continuamos Sí, yo creo que van a ser Por arriba, Guti Por arriba ¡No, no es por arriba! No alcanzas No, no, no se alcanza No se alcanza Pero voy corriendo Ten cuidado con las rayas ¡Sí, vete, 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 vete ¡Ay, me están dando carreta! Aquí encontré unos escalones ¡Ay, no, hombre, chiquita! Se los puedes encontrar de frente Ten cuidado ¡Ah, viejos locos! Unos viejos locos corriendo, Guti ¡Qué loco! Me voy ahora por acá Me voy ahora por acá ¡Eh, me quiero brincar! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ah, ya vi cómo! Bueno, no vi nada Es que no sé nada Yo me voy a ir por acá ¿Por dónde te fuiste? ¿Por la derecha o la izquierda? ¡Derecha, derecha! ¡Ay, no! ¡No, Guti, Guti, Guti! Aquí estoy otra vez Aquí estamos ¡Ay, chiquitos que corren muy rápido! Me fui por la derecha yo ¿Por la derecha? ¿Y se veía que había camino? Sí, sí Así que me voy a ir por acá Vente por acá Vamos, vamos, vamos Te sigo Porque aquí hay escalones Mira, aquí hay un escalón Pero luego del otro lado hay un... Correlón Sí ¡Sáltalo! ¡Hola, hola! Lo brincamos Y luego me fui por acá Vamos, vamos, vamos Aquí hay otro Por acá, vamos, vamos Y luego aquí otro escalón Y luego a la derecha ¿Para la derecha? Derecha Sí, vámonos a la derecha Vámonos Y vámonos Por acá Que no voy a salir Ah, mira, aquí está ¡Eh! ¡Coming soon! ¡Ya lo acabamos! ¡Coming soon! ¡Ya lo acabamos! ¡Coming, cómo que comenzó! ¡Cómo que comenzó! ¡No! ¡Chiquita! Bueno, chicos Entonces ya sabemos la verdad Que es hasta el nivel 16 Sí, tal vez vean estos Este juego completito Pero en como unos tres capítulos ¿No, chiquita? Tres o cuatro Dos capítulos, Guti Del uno al diez Y del diez al diecisiete, chicos Bueno, no está muy largo Bueno, quién sabe No, pues a los chicos les gusta largo Claro que sí Bueno, adiós Hasta mañanita Bye Somos unos campeones, Guti Y si quieren algún Y si quieren un reto Bien, bien reto Métanse a este Sí, Guti Bueno, adiós, amigos Bye Hasta mañanita Cuídense mucho Los queremos Bye, bye Chau